La Asociación de Abogados de Santa Cruz presentó una denuncia contra la señora Gina Follanini por racismo y discriminación. Vamos en vivo con nuestro colega de trabajo, Rolando Lira. Rolando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante con los detalles. Gracias, informales, que nos encontramos con el doctor Rolly Velarde, que nos va a informar acerca de una denuncia presentada contra la señora Gina Follanini. Sí, efectivamente, acabamos de formalizar una denuncia penal. Yo, en mi condición de representante legal de la Asociación de Abogados, hemos presentado esta denuncia en contra de la señora Gina Follanini, tomando en cuenta que esta señora, cuando el presidente de ejercicio, Álvaro García Linera, se aproximó el día viernes a la clínica Follanini, le echó un escupitazo, escupitajo, ya, ante ese hecho, ya nosotros acabamos de formalizar. Y queremos que el Ministerio Público y la Policía puedan investigar este hecho, y hasta allá la culpabilidad de este señor, puesto que no puede quedar en la impunidad de este hecho. Doctor, ¿cuáles son los presuntos delitos contra esta persona? Inicialmente nosotros hemos formulado por racismo y discriminación. ¿Se quiere sentar un precedente con este caso, doctor, que no pase con otra persona también? Efectivamente, sí tiene que sentar precedente en este caso, puesto que aquí en Santa Cruz se han visto varios hechos de racismo y discriminación, y yo no sé por qué el Ministerio Público y la Policía ya no han sentado precedente hasta este momento. Este caso nosotros vamos a continuar hasta lo último, no lo vamos a dejar, queremos una sanción penal en contra de esta señora. Para que no vuelvan a suceder este tipo de hechos. ¿La Fiscalía y la Policía tienen que investigar, doctor? Tenía que haberla aperturado de oficio, ya, este proceso penal. Pero si no lo ha hecho, aquí está la denuncia para que a partir de ahora pueda seguir el proceso penal. Gracias, doctor. Con esta información desde el Ministerio Público volvemos a Estudios Centrales. Perfecto, gracias, Rolando. Gracias, doctor.